muy buenas chicos bienvenidos agarraos los machos vienen curvas bienvenidos al hangar muy buenas chicos bienvenidos bueno pues vamos a hablar un poquito de la star citizen con día 2 vale los que estuvisteis conmigo ayer en el directo pudisteis ver fácilmente pues todo nos voy a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos ayer en el directo está aquí esta gente hablando este luego todo igual vale en esta primera parte lo que estuvimos viendo sobre todo era el tema de las bandas cuánta gente ha muerto qué tipos de bandas hay el tipo de armaduras etcétera vale aquí por supuesto insisto una vez más de todo esto hablaremos específicamente en cada uno de los vídeos cuando los publiquen un poquito más adelante hablaron de cómo otra vez del tema de la tela la tela ya la vimos el primer día de cómo reacciona como se como va como no va como se ve etcétera aquí tenemos efectos por el viento y por ejemplo la parte de delante del tío si os fijáis ahora pues como es de cuero pesa más el movimiento pues es diferente vale tras esto hablaron un poquito de el pelo de lo complicado que es hacer pelo en este tipo de juegos sobre todo pensando y enfocando que es un mmo y que habrá muchísima gente y después hablando un poquito la diversidad de pelo que están que van a meter y que bueno que está todo ya ahí a la vuelta de la esquina no es algo de lo que es una de las primeras cosas que quieren poner ellos estar explicando un poco cómo funciona y después aquí más no más de lo mismo explicando cómo funciona el proceso que como a cada cosa etcétera y en definitiva diciendo un poco al final el gran control que tienen y bueno aquí por ejemplo a la derecha podemos ver perfectamente como el pelo tiene diferentes colores diferentes resultados aquí van enseñando después diferentes eso las características que podría tener el tintado del pelo el cambio de color de cualquier tipo después si la longitud que tiene el color si lo queréis solo en las puntas solo la parte de las raíces solo no sé qué de manera que puedes hacerte básicamente el peinado que quieran esto no sé si va es no lo que no escuché originalmente durante la revés no sé si vamos a tener acceso a todo esto me refiero ayer decimos de coña que el pelo de color azul te va a costar 10 euros en la tienda pero bueno todo se verá no aquí bueno aquí enseñan algunos ejemplos de peinados nuevos de tipos de pelo de color rapados etcétera etcétera con todo lo que hay insisto una vez más hablaremos de esto específicamente con el vídeo concreto sigo avanzando ahora que enseñan un poquito dice bueno mayores bueno aquí lo ponía no la mayor a las actualizaciones de pelo entrarán para el último cuarto de 2023 o sea para navidad o una cosa así más o menos también nos hablar un poquito de la expansión y personalización de la piscina o lo de del recipiente de dna no de adn esto para que pues éstas eran las caras que teníamos habitualmente y esas son las que vamos a tener ahora para poder ir haciendo todas las las mezclas de caras que queramos a tope a tope y hagamos la cara que queramos a nuestro personaje inicial no se expresa nos explican aquí un poquito cómo lo han ido haciendo cómo se hacen las fotos y todo ese tipo de cositas y todo lo que se puede conseguir los personajes tan diferentes y que encontraremos dentro del universo tratando de evitar un poco que todos sean clones en todos iguales y después aquí nos explica también aquí nos enseñan la herramienta de escuadrón 42 para crear personajes esta herramienta se va así está tan bien hecha que es la herramienta que usan ellos para crear personajes y también es la herramienta que crea que usaremos nosotros para crear nuestro personaje principal tipo si tenéis dudas vuestro personaje principal de escuadrón 42 puede ser copiado y pegado hasta así dicen me refiero lo hacéis será el mismo personaje entonces bueno pues se guardará evidentemente si queréis entiendo vamos aquí te explica que tú puedes hacer esto así a palo seco en plan cogiendo y tirando directamente de la característica que quieras mejorar o cambiar o de o sencillamente pues escogiendo la cara y poniendo más menos etcétera no pues éste queremos en mandíbula por aquí tal y cual ha cogido una base después coges tono de piel que si quieres pecas que el color de ojos que si quieres el tipo de pelo por fin hay barbas por fin hay barbas damas y caballeros o habrá de cuando lo pongan los diferentes colores texturas etcétera y lo mismo con la mujer también llegando un punto que aquí pues le puedes poner maquillaje y el color del pelo que le puedes ponérselo por ejemplo en dos colores no se ve aquí etcétera muy interesante esto no sabe nos hizo mucha gracia no sé si visteis ayer en la prueba de las telas de que se había con un balón pues aquí está ya en el hack y aviación del payaso como como suele hacer vale aquí hablan un poquito de la del movimiento extra vehicular en los trajes eva mirad que están mucho mejor hechos lo que es la experiencia de vuelo no por si ya es queda queda muy muy bien los trajes van con combustible o sea ojito y te enseñan bueno pues ese tipo de movimientos el movimiento que lo estás haciendo también puedes ir andando a través de las superficies el movimiento está muy es muy fluido y es más realista etcétera etcétera también eso que te permite pasar por zonas muy 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 estrechas y al fin y al cabo propósito volumen está bien está perfectamente hecho y por último bueno pues ya que estamos pues disfruta de de los visuales no que estamos viendo esto mismo no es esto mismo pero bueno también hablar un poquito de las la nueva tecnología o de la mejora que ha hecho o sea que han hecho con el tema de estar agachado este hombre está en primera persona agachado totalmente tumbado en el suelo veis ahí se ven sus pies como estaba apuntando etcétera esto requeriría requería una mejora por el hecho de la fluidez de cómo se veía y después también sobre todo el espacio que ocupa el volumen no que ocupa dentro del juego el personaje y es que por ejemplo aquí te enseñan cómo se está arrastrando por dentro de unos espacios de aire acondicionado no uno de unos espacios estrechos dice que el personaje puede pasar por ahí y puede hacer los giros correctamente que antes por lo visto da bastantes problemas y que este espacio es bastante grande de hecho puedes pasar por espacios mucho más pequeños lo cual pues es interesante lo mismo post con la movilidad en las escaleras y con el movimiento que lleva también velocidades de locomoción también además de por ejemplo correr y arrastrarse como ya tenía en otros juegos pero que aquí está muy bien y cositas así dice que bueno que esto es un gameplay que requiere balance y que se irá bien después qué más aquí hacen un poquito no enseñan un poco el gameplay que ya lo veremos nos hablan también de nuevos tipos de daño en este caso el de daño por radiación tu armadura tendrá un límite de resistencia el cual si se queda por debajo estás a salvo pero en cuanto pasas ese límite pues vuestra vida baja nuestra vida baja y morís así que bueno explicando un poquito cómo funciona el tema de la radiación aquí no está hablando también ahora mejoras de lo que es coger soltar equipar y todo el menú radial nuevo que hay ahora no así que bueno ahí está aquí nos enseñan el bueno que este tipo de interacciones también funcionan con cosas nuevas bueno pues como ejemplo tener que abrir con una puerta con una palanca manual no pues bueno pues ese tipo de interacciones son más intuitivas van a tener un reflejo dentro del juego más guay etcétera 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 las términas de los terminales de compra están actualizados va a ser más intuitivo va a ser de una manera más correcta ahora es que no sé cómo explicarlo bien básicamente lo han mejorado porque actualmente dice que bueno que no necesariamente no queda bien pero que ahora pues mucho ahora está aquí hablando un poquito de el inventario a la hora de lootear al enemigo tienes a la derecha del todo lo que es el inventario inventario los consumibles las cargadores y después las armas no de manera que es muchísimo más muchísimo más cómodo llegar lo tenéis en pantalla veis el enemigo que habéis abatido dice bueno pues es que me interesa a mí eres que este arma lleva una mirilla pues me interesa quedarme con la mirilla clic doble clic y ahora tienes equipada a pues este arma me la voy a poner como arma secundaria por lo que pudiera pasar y ahora los cargadores me los quedo pues súper fácil nada tener que arrastrarte lo a partes del cuerpo raras ni cosas mucho más fácil mucho más cómodo y mucho mejor para todos después han estado aquí hablando un poquito de el combate cuerpo a cuerpo para que no me lo quiero saltar combate cuerpo a cuerpo y de la de la habilidad no del personaje de si es la primera vez disculparme si es de las primeras veces que lo está haciendo o si no o si es un punto de un experto que lo hace directamente y punto en cuanto más veces hagas una acción pues mejor te volverás fácilmente fácil y después también explicar un poquito más adelante que si utilizas herramientas del entorno como por ejemplo el vídeo que vamos a ver ahora mismo pues es más fácil aunque seas un novato si tienes una barandilla a mano pues siempre ayuda no pues cositas así vale que más hay nuevos objetos hay nuevas maneras de por ejemplo lo que estamos viendo aquí tenemos un cuerpo que está noqueado y le ponen los grilletes y lo dejan atado vale esto en principio podría ser para que ese hombre no diera la alarma en un juego single player pero fácilmente podría ser la manera que entrarán en start y dicen para tener tío caza recompensas lo dejas al tío cao y después todo lo demás no creo que os voy a contar si lo estáis viendo perdonarme el tiempo tal después tenemos el ping de fps que te sirve para ver un ping rápido y después un ping cargado y se ve todo no podemos ver a través de las paredes al enemigo los vehículos las diferentes armas e información de ellos esto ofrece una ventaja brutal como podéis entender pero está este ping puede ser descubierto por gente que tenga un equipo adecuado para descubrirlo es decir en un enemigo que tenga una armadura buena que esté ahí telecoma pues puede detectar que tú has hecho un ping y la has liado y la has liado hay que tener cuidado cuando se hace cuando no se hace un ping después están hablando de las armas del desgaste y de la suciedad de ellas y los efectos que estos tienen si tienes un arma que está desgastada y está sucia pues es probable que se bloquee y que se quede que se quede se me ha olvidado el nombre que se te pille el arma vaya tengas que despillarla pues macho como estoy con el vocabulario últimamente encasquillado encasquillado venga vale seguimos avanzando y tenemos aquí nuevas aproximaciones a cómo sujetar el arma básicamente son mejoras en cómo se coloca el arma y la visualización que tenemos que ha mejorado también hablando un poquito de las armas volt que son un tipo de armas que tienes que hace mucho año pero tienes que vigilar tanto el cargador como la temperatura por supuesto las mejoras en las mirillas que ya hemos visto estas en las armas tipo volt que hemos comentado hace un segundo no desesperéis si veis que estoy yendo súper rápido porque esto volveré repito volveré a hablar cada uno de estos temas específicamente en un vídeo que hablará de ellos y hablaremos correctamente de todos aquí está enseñando hablando un poquito del tiempo durante el tiempo de recarga como se ve ahí en la interfaz y todo eso después para pv en matar estará bien será más o menos como siempre justo una zona calculado pero para el pvp tardará más tardaremos más en general matar a la gente y quieren hacer esto de manera que permita balancear mejor las armas y hacer que bueno que las muertes injustas no sean tan tan a menudo no que la habilidad del jugador importe vale que más hablar un poquito ahora de la y ahí de cómo se comportan los enemigos mientras están en mitad de la acción hay enemigos que son más modo defensivos enemigos que son más modo agresivos y otros enemigos que hacen algunos tipos de estrategia etcétera aquí te explica un poquito qué es cómo es la toma de decisiones de la guía y aquí nos enseña varios vídeos en los que ejemplifica no lo que lo que estábamos haciendo por ejemplo este es agresivo y vemos que sale de su escondite para acercarse a nosotros y dispararnos no mientras que otros no también se añade el rol de médico dentro de las y a de manera que una una un personaje puede detectar no que uno de sus compañeros ha caído entonces puede ir atrás como estáis viendo aquí arriba a la derecha coge y lo sana no porque estaba herido de gravedad pero no muerto y ahora en este personaje que no tenía el arma a mano pues coge el primer arma que encuentra y se une al combate esto puede ser complicado porque si te encuentras con con npcs malos o malvados que se curan pues habrá que andar con cuidado después de la gestión de la munición también que las los los enemigos los npcs y tú y todo el mundo contáis con la munición que contáis nada de tener munición infinita y que el personaje esté infinitamente disparando si se le gasta la munición tendrá que buscar munición entonces hay cajas de munición por ahí que tienen armas y tienen balas pero esas esas armas y balas son las que son si ellos las cogen y las usan pues tú no puedes ni usarlas ni cogerlas y por otra parte también pueden coger armas y munición de cuerpos caídos ellos pueden lotear a otros cuerpos de esto ya se habló es interesante después también el uso de las granadas y la evitación de peligros el tema de las granadas pues es importante los npcs pueden ver la granada y evitarlas pero vosotros tenéis que tener cuidado porque la granada puede por ejemplo desatar un incendio y lo mismo os da igual porque estáis en una base enemiga y que arda el mundo pero lo mismo os interesa conservar las cosas que queráis porque a mejor ahí hay algo súper interesante que queréis y no queréis que arda porque tiene sentido vale nosotros llegamos más o menos hasta aquí en el directo cuando ya nos recogimos y aquí se ve un ejemplo no de combate perfectamente aquí está ya y después empezaban hablando de taking flights no de las novedades de vuelo las novedades de vuelo no voy a entrar si queréis puedo hacer una cosa así rápida pero no voy a entrar insisto volveré a sacar cosas específicas y empezaré precisamente por las que no he hablado hay mejoras en la cabina hay mejoras en las maneras de vuelo y mejoras en las reacciones dentro de la cabina hay mejoras bueno en muchas no voy a entrar yo lo digo casi casi que voy a saltarlo y todo y hablaremos de esto específico más tranquilamente después hubo aquí un parón donde la gente comía y hacía sus cositas después aquí hablando un poquito de la del traversal no de la interacción con el mundo y de cómo te mueves o cómo se mueve por él no del personaje etcétera después hablando un poquito del tema de la frontera de estas son cosas que hemos visto ya mil veces en las casas como son en qué partes están separadas cuántas variantes hay etcétera también hablaremos de esto más tranquilamente aunque gana gana su sentido más tarde que está hablando que hay las zonas las localizaciones individuales por el planeta por los planetas son más grandes ya no son outpost como solía pasar que eran cuatro casas ahora son asentamientos y que dentro de todos estos asentamientos se pueden localizar contenido de misiones diferentes lo cual pues es muy interesante aquí por ejemplo se ve un vídeo no lo he visto pero os lo voy a narrar a medida que lo vaya viendo ahora mismo no se ve uno de estos asentamientos más grandes tampoco es gigante pero más grandes que cualquier ciudad de starfield y con sus diferentes partes mientras se va el tío así viajando aquí y allá ahora a través de las cositas y aquí bueno pues dice que habrá que habrá misiones asociadas a estas zonas pues me parece muy bien ahora es que están muy muy interesantes y desde luego con muchas ganas de echarle un guante dice que hay algunos tipos de arquetipos no por ejemplo como zonas de intercambio en chatarreros operaciones mineras zonas de carga zonas de salvagin zonas con flora y fauna en plan supongo que algún tipo de granjas lo cual es pues habrá temas o sea temático no dependiendo de la cultura y de la zona no aquí bueno pues enseña en otro vídeo entrando ya hemos visto vimos un vídeo de una zona como está ya hace algún tiempo cuando rescataban una de las piezas en vanu de estas que estaban muy chulos no ya que se ve cargando la nave etcétera ya veremos esto específicamente tranquilamente con todo esto es de una muestra de una misión dentro de una de estas vale voy a saltar esto aquí nos hablan ahora un poquito de las paradas de descanso de piro en concreto hay bastantes nuevas estaciones por supuesto la narrativa y la experiencia del juego depende mucho de estas estaciones y de su y de cómo funciona dice que hay nuevos arquetipos y cómo se desarrollan y por después aquí estamos hablando bueno nos han enseñado la nueva la nueva estación no que está destrozada que no es ruin station no por lo que parece porque yo quería que iba a ser ruin station pero no es checkmate station que supongo que será como la estación básica principal ruin station era la de los piratas super chungos que por cierto no he visto nada al respecto estarán guardando ahí como rompaño estéticamente es brutal lo comenté durante el durante el directo podéis ver no sólo que es diferente que ya está bien per se sino que además estéticamente está muy cuidada y las zonas destruidas están destruidas muy guay no sé cómo expresar lo mejor no están destruidas y es que hayan cogido tres piezas y las hayan separado no es que se ve una destrucción orgánica totalmente se ve que ha pasado algo no sé que solamente ella te está contando una historia a lo mejor me estoy emocionando no pero es que la veo muy 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 guapa bueno ya hablaremos de esto específicamente en su vídeo correspondiente vamos a ir hablando bueno reputaciones ahora con las reputaciones puede ser bueno neutral o malo con respecto a las zonas que implica esto pasar a ciertos puntos no poder pasar a ciertos puntos pero lo más interesante es que lo que quieren o sea bueno las misiones por supuesto otras misiones aquí acabo de ver cómo han cogido un gusano de comer nada tío bueno hablando del mercado tal y cual que lo de la reputación aunque no sé si lo he saltado viene más adelante es importante porque ya bueno ya quieren añadir recompensas asociadas a la reputación con uno de las de estas de estas facciones lo mismo pueden ir desde cosas para añadirlas a tu cosas decorativas ropa acceso a mejoras para naves o por ejemplo cosas exclusivas como acceso a descuentos en algo suyo en concreto y cositas así lo cual bueno pues la hace hace muy interesante vamos a ver qué más se ve por aquí y estar hablando de road trips a viajes en carretera carreteras no que unen unos puntos con otros y que pertenecen a algunas facciones en concreto en la fase de grave es lo que tenemos en pantalla vale ya entraré más adelante porque esto es yo creo que están hablando de esas de esas zonas que ya vimos otras ocasiones insisto hablaremos específicamente de esto si estáis preguntando por qué voy con tanta prisa es porque el final lo merece porque es lo que vamos a ver ahora es lo más interesante del día de hoy y os recomiendo imperativamente que esperéis hasta el final tendría que decirlo al principio del vídeo vale sigo este vida de carga y descarga bueno pues eso dependerá de tú dependerá del tema de la reputación del tipo de carga que es que suele llegar etcétera no aquí tenemos las diferentes marcas no que te contratarán para ir haciendo este tipo de carga y descarga etcétera hay nuevos tipos de carga por ejemplo este tipo de contenedores los contenedores tendrán atributos como el tamaño en la salud del escudo control de temperatura seguridad y bueno el sigilo no entiendo el sigilo de la carga y después también el peligro de la carga por ejemplo te están diciendo que si tienes carga como esta que es evidentemente peligrosa o se ve que contienes algo peligroso te dicen que por ejemplo no la ponga si tienes una hul no la pongas en las partes exteriores porque te la van a reventar y por otra parte si tú eres un pirata ten cuidado donde dispares porque si a lo mejor explotas toda la carga pues pues vas a perder más de lo que vas a ganar no entonces puedes cuidadito con este tipo de cargas después nos hablan de una cosa muy 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 interesante que es pero esto está hablando un poquito de lo que he dicho antes de las mejoras y recompensas por trabajar con una marca y que esta marca bueno pues sea acceso a objetos mejores en tiendas o descuentos etcétera vale vamos a hablar de el elevador de carga y que trae y que trae que es el elevador de carga bueno pues damas y caballeros supongo que es desde una terminal cuando has comprado algo para tu nave pues todo lo que has comprado no es que comprado 128 scu de material para venderlo así perfecto pues ahí lo llevas todo tuyo o colócalo tú mismo y aquí se ve un equipo de tres personas o tres jugadores cargando todo lo que habían comprado para la nave y dice que tiene un espacio total de 960 scu este ascensor vale y que bueno que lo puedes cargar tú solo o si te buscas hay un colega que te ayude pues este se ve moviéndolo por un lado el segundo cogiéndolo y el tercero pues lo coge y lo termina por colocar y por último también aquí los carritos que se pueden colocar para mover la carga de un lado a otro dice pero bueno estos elevadores de carga pueden traer más cosas aparte de cajas y por fin tendríamos acceso a los vehículos a nuestros vehículos directamente desde los hangares y no hace falta irte ahora un post post al quinto carajo para cargar tu vehículo irte nada ahora desde el hangar directamente podremos llamarlo nos subirá por el ascensor y directamente lo metemos en nuestra nave y estamos listos para partir también nos permitirá por supuesto como estáis viendo en pantalla actualizarle las armas cambiarle todo y aquí se ve enseñando un poco la fisicalización de tu inventario que bueno pues tienes tus cajas de armas tienes tus cosas tus cajas de medicinas y tal para equiparte todo lo que quieras y lo que no y lo que te sobra pues lo que quieras te lo llevas y lo que te sobra pues lo vuelves a dejar vale esto lo han hablado un poco del tema de los hangares lo que no quiero asegurar es si está hablando de tu hangar o de cualquier hangar yo he entendido antes en tu bebé aquí lo pone tu hangar era más que un espacio solamente de viaje era persistente y será personal y también puedes pedir tanto las naves como el inventario que tengas desde el hangar o sea increíble estos elevadores y después un el kiosk el propio elevador tendrá un mando no tendrá una pantalla para pedir y las cosas que tienes dentro del cual puedes llamar los vehículos que tengas directamente al hangar y puedes cambiar todas las piezas de equipo directamente vale no no yo no he visto en ningún momento más explicación de esto de tu hangar ni cuando entra ni cuando no ni nada ni nada de eso hablaremos de ello más adelante seguramente probablemente cuando ya haya este tipo más específico de vale vamos a empezar hablando de algo muy 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 interesante esto ya se termina entra la siguiente charla vale la siguiente charla vale quiero que cuando veamos esto pensemos que esto es algo que van a empezar vale esto es algo que van a empezar el 2024 vale esto no va a entrar pronto esto es algo que está en proyecto pero que quieren dejar listo el mismo 2024 para señores preparados porque esto esto ya es ya es grande pero no es lo más grande del día de hoy estamos hablando de el vídeo venga voy a poner aquí estamos hablando de por fin damas y caballeros reclamar una tierra avanzó el vídeo el todo esto luego de lo podré más tranquilamente y ahora sí lo podéis ver están reclamar una tierra es decir esta tierra es vuestra y una vez que está reclamada podemos empezar a construir entiendo que esto que estamos viendo esto es para el vídeo las cosas no van a hacer doble clic y vas a tener ahí una cosa de apuesta pero un poquito para que veamos que la zona de habitabilidad tenemos también en seguir avanzando zonas de extracción puedes extraer aguas puedes extraer minería puedes extraer gases etcétera tenemos puedes ir enlazando unos sitios con otros hay diferentes tipos por ejemplo este se ve de plantas después otro también zona de medicina y en general crear tu propia base por fin ya está planteado y se construye tu hogar vale por fin ya está planteado y por fin está ya todo asentado para empezar vale cuáles son las mil a la misión pues que esto esté centrado en la carrera que escoja cada uno en la en recoger recursos y también puedes saber que todo lo que vamos a construir va a estar basado en unos planos unos planos que podrían que podremos encontrar bueno pues como con recompensas de misiones también por reputación o algunos vendedores muy exclusivos no que podrían acabar vendiendo y los materiales pues los recogeremos a través del universo y también habla algunos materiales complejos y poco comunes o que encontraré porque habrá que buscar de manera especial no aquí ya ya lo cual bueno pues le abre esto abre un mundo de gameplay impresionante dentro de este juego no entonces cómo funcionan los tipos de localizaciones que vamos a tener vamos a tener tres tipos de localizaciones la primera sería de alta seguridad donde el proceso es reclamas la tierra y entonces ganas una protección 100% perfecta tu zona es inmortal tú pagas tasas e impuestos tú lo pagas todo y entonces todo esto te va a costar bastante y al final el la base te va a dar muy poco beneficio muy poquito muy poquito entonces alto coste baja recompensa después por otra parte tenemos las localizaciones de baja seguridad donde igualmente tú tienes que reclamar la tierra y vas a tener una protección parcial esta protección va a depender de por ejemplo una banda local o de una de las yo que sé pues de 6 del mismo de una de estas empresas grandes o una empresa grande aleatoria que también tendrás que pagar tasas o impuestos pero tendrá un coste más barato que de la otra manera será un coste medio y una recompensa media podrá haber inter y a que ataque esos puestos podrá haber piratas que lo ataquen y tú podrías defenderlo no sólo tú sino también con equipo y con cosas y por último las localizaciones con cero por ciento seguridad no estamos hablando de que no tienes que reclamar la tierra sencillamente tú llegas allí pones lo que tú quieras poner y lo que surja no tiene ningún tipo de protección no tiene ningún tipo de tasas y no tiene ningún tipo de coste pero todo lo que saques será beneficio puro y duro entonces bueno aparte de esto nos enseñen un poquito las herramientas que vamos a ver no aquí tenemos cosas que esto será tanto pensado como para un solo jugador como para organizaciones completas y habrá pequeñas estructuras habrá diferentes vehículos y cosas y el carrito ese que estamos viendo pues para ayudarnos a construir y gestionar todo esto después habrá aquí tenemos la rsi bueno algunos vehículos de soporte que ayudarán a construir estructuras que se ve ahí después también la la galaxy dicen que podría tener un módulo para ayudar a construir estructuras y por último pues la increíble pioneer que ya sabéis que puede pasar estructuras hasta las xl y sigue siendo una base móvil en sí misma acabo de quedarme muy loco con esto rsi galaxy support stability de will s2l estructuras no es la polla o sea que la que la rsi galaxy tenga un módulo no que te permita construir de las casas pequeñas a las grandes o de esto ojito menos mal que me compré una me ha gustado me ha gustado eso vale entonces bueno pues se están hablando un poquito ahora de cómo se reclama la tierra y de cómo se hace cómo empiezas a construir una base etcétera la cuestión es que todo esto está no por determinar de bueno la fabricación de las cosas bueno pues depende del tamaño después de las decoraciones que le quieres poner habrá materiales limitados y así como planos limitados todo lo que construyas todo todo serán entidades físicas y si calizadas y habrá tendrá sus estadísticas y tendrá sus niveles de calidad diferentes dependiendo de lo que construyas y por supuesto pues después habrá que rellenar los interiores que puedes hacerlo pues tanto comprado y puesto como como directamente fabricado por ti a por supuesto ahora diferentes tipos de construcción como por ejemplo garajes elevadores de carga como hemos visto antes zonas aterrizaje etcétera después también tendremos tipos de construcción de extractores extractor de minería láser extractores de agua por ejemplo o tipo de tuberías que extraigan cualquier otra cosa después tenemos generadores por ejemplo geotérmicos de paneles solares de generaciones por combustible molinos de fusión y o baterías que dependerá lo colocarás pues donde te parezca mejor después tipos de construcciones diferentes por ejemplo por zonas para fabricar zonas de hidropónica que son estas que estamos viendo refinerías o farmacéuticas no todo esto comienza en él comienza el desarrollo el primer cuarto de 2024 o sea que esto no esperéis verlo hasta navidades de este año no del que viene esto está muy bien pero no es no está cerca y ahora viene aquí chris roberts a hablarnos un poquito y de lo que está por venir no está está muy muy emocionado la cuestión aquí es que voy a entrar directamente en dice bueno aquí lo que dice aunque brian chambers se le escapó y lo dijimos el otro día lo hablamos en el directo y tal y cual confirma confirma que este poder en 42 esta feature conflict ya está terminado en cuanto características y que pasa a la fase de pulido esto puede llevar más o menos tiempo me refiero ya dice que no va a dar una fecha y la gente se ha quedado en plan y dice es que cuando doy fecha enfadáis porque tal y cual y la gente se ríe entonces bueno lo que significa que ya falta relativamente poco relativamente poco puede ser fácilmente un año más ojito ahí lo dejo medio año largo y básicamente han hecho un vídeo un vídeo que estoy por en son 20 minutos más cuánto llevamos de vídeo llevamos media hora vale os voy a hacer un repaso ultra rápido del vídeo y si queréis y si queréis me lo decís y hago un vídeo específico del de escuadron 42 este vídeo podéis encontrar en youtube estará en todas partes y todos los youtubers lo estarán comentando básicamente como podéis ver ahí están las naves de escuadron 42 un poquito voy a ir pasando en el sistema vega donde se están hablando un poquito si tenéis que vigilar tenéis que ir a la zona con de esto la otra sea nuestra nuestras f7 a no la nave militar la hornet versión militar más me encanta el diseño me parece brutal y después se ve aquí cómo se acercan a la flota que está por este sector donde podemos ver idris bengals javelins hay un poquito de todo hay retaliators que más no sé si hay alguna nave que no se me escape no al principio son todas las que hay así en plan lo que viene a ser una flota no importante ya que estamos delante de la ue s gauntlet que es la un javelin donde está nuestro personaje aquí nos enseñan que este sería nuestro personaje principal que está grabándole un mensaje a su madre vale no tiene por qué ser este aquí efectivamente podéis ver que este es el personaje que escojáis vosotros hacer puede ser este o puede ser el otro o puede ser lo que sea pero es vuestro personaje y en los vídeos veis que cambia perfectamente no hay ningún problema aquí tenemos en la intervención de jillian anderson y algunas cositas más de el vídeo después aquí en la tierra de bueno sale chris rovers aquí en la tierra en la actualidad no hay que saber un poquito hablando de lo que acabamos de decir vale que están puliendo lo todo asegurándose de que todo se haga perfecto asegurándose de que los combates sean interesantes y que se y que vayan bien asegurándose de que todas las cosas que han metido funcionen correctamente asegurándose de que sea divertido asegurándose de todo puliéndolo bien quitándole bugs perdón quitándole bugs etcétera en en este vídeo podemos ver cosas brutales como por ejemplo hay vehículos hay vehículos que no que no hemos tratado y habéis visto gente volando esa gente volando habéis visto bichos volando por ahí habéis visto bueno tenemos muchas cositas por aquí que es muy interesante la nave los efectos del agua ya están todos aplicados y en general me da la sensación que toda esta citizen con al completo toda la citizen con ha salido a raíz de escuadrón 42 claro al fin y al cabo de todo lo que estamos viendo actualizado le pertenece a escuadrón 42 es que como escuadrón 42 no tiene que estar actualizándose cada tres meses para que funcione y hacer que funcione lo antiguo con lo nuevo y no sé qué sencillamente están avanzando hacia adelante pues tienen muchas ventajas aquí hay cosas que se ven como por ejemplo está la la multi herramienta militar tiene todos tiene todas las herramientas de la multi herramienta incluidas y en el juego habrá cosa que me ha gustado mucho diferentes tipos de puzles no en los cuales pues tú tendrás que interactuar por ejemplo aquí puzles físicos donde está soltando peso en esta de esta balanza para que baje por aquí y suba lo que se tenga que subir por el otro lado o después tú no lo cual indicará que haya habrá este tipo de puzles dentro del juego pues pues eran papis y después de este tipo de una especie como de zoom que hay a la hora de disparar y de pilotar el tema de la recogida de ítems que ya lo hemos visto antes no son todas estas cosas que hemos ido viendo sueltas pero que están incluidas y forman parte del juego no después el tema de los destruibles veis el tío está aquí disparando se oculta y le destruyen parte de su de esto no y es todo y en las cosas que explotan el fuego el ping acaba de hacer un ping aquí bueno se está curando a ver si lo hace ahora pues no lo hace da igual la cuestión que hace los pineos el tema de las granadas de cómo reaccionan la y etcétera en más tipos de de puzles aquí se ve cómo está cambiando la herramienta estaba cambiando del cortador ha pasado a la de a la de escoger no magnéticamente y después no pues el acceso el vuelo veis el vuelo actualizado del traje como se ven los movimientos también de cómo interactúas con respeto con respecto a todo el ambiente cosa que también hemos visto por supuesto me encanta el mini mapa de arriba a la izquierda que no sé si os habéis fijado pero está genial allá donde vas el tema de que interactúas con los objetos de manera física y animaciones para todo por supuesto todas las zonas nuevas y todas las cosas nuevas que hay que vamos a flipar hemos visto unas pocas y son increíbles y hablando un poquito de la transitoriedad genial entre las escenas de vídeo y de cómo tienen cada una dependiendo del personaje que lleves los enemigos te dieran una cosa y otra y bueno de cómo funciona todo esto qué más os puedo decir de este vídeo en también las mejoras habla un poquito de las mejoras que han hecho con respecto a a lo que ya tenían antes y cosas no sé si os suena por ejemplo lo voy a parar aquí no sé si os suena la chica está de aquí de la izquierda con este traje y con esta cara y con este todo que me parece a mí que para que lo veo más fijamente no estoy seguro pero fijaos en los gráficos que habían o con los que el última vez que nos lo enseñaron que ya mejoraron la vez anterior y que decíamos no ve qué guapos cuadro en 42 y las mejoras visuales y gráficas que están teniendo actualmente recordar aquellos que decir no es que cuando salgas cuando cuando salgas así dicen va a tener los gráficos desfasados decirme un juego que se vea así bueno pues aquí tenemos diferentes muestras de el juego que están hablando por supuesto si queréis ver esto es antes como se veía antiguamente del igual y esto es después la actualización gráfica con los brillos y con todo como ya tienen todas las naves que van a salir en el juego terminadas y como ya tienen todos los assets terminados ya pueden hacer todas las escenas perfectamente con todo no entonces pues perfecto iba a decir yo con una mentira bueno por ejemplo quieren que experiencias que experiencias al máximo no todo toda la vida que puede dar el juego no entonces por ejemplo tú estás aquí en este hangar y vuelvo a fijar en el mini mapa que me encanta la vida que hay en este hangar es lo más realista posible no estará la gente tratando de reparar la nave de manteniendo manteniendo la haciéndole un diagnóstico etcétera mientras que tú estás por ahí paseando te que tú que eres el piloto ahí tú ahí ya has terminado pero el resto del equipo está manteniendo a punto tu nave no y poniendo agua y qué más quiero poner un poquito una imagen de la experiencia dentro de la cabina etcétera si veis el vídeo original podéis poner los subtítulos pero vaya si queréis yo os hago un vídeo específicamente hablando de esto están trabajando también el tema de la de lo que es la movilidad ya veis que aparte de los puzzles que encontraremos en el juego habrá diferentes maneras de encontrarte con problemas de movilidad dentro como por ejemplo pues lo que tenemos en pantalla o tener que mover cosas para poder saltar por ellas etcétera no el tema del combate y todo lo demás los ambientes que son brutales decirme que esto que no está guapísimo como se están currando el tema de los ambientes a esto le falta que se vea una aleta moverse por ahí rápidamente y ya cuando el diarrea total que este juego le falta análisis bueno hablando un poquito de eso de que todo lo que todo lo que están haciendo pues están dedicándole mucho está genial está impresionante los espacios las zonas nuevas los vehículos las restaciones todo bueno esta zona me ha flipado fijaos la lluvia el escenario todo y aquí hablando un poquito que se ve una pequeña escena vale también hablando que todo está esencialmente inspirado en la ciencia ficción de los 70 de los 80 de que todo está en un constante movimiento y que todo está está genial y bueno y de lo que les ha costado también hablar un poquito de que esto no es fácil esto no es así no ha sido ni mucho menos coser y cantar y que está está complicado también nos enseñan esto es estamos en decoy no que es una zona donde ocurre buena parte del de los problemáticas o de la historia de esquadron 42 dice que bueno qué impresionante todo impresionante podéis ver el vídeo tranquilamente insisto dice que bueno aquí donde está diciendo que cuando tenga una fecha de salida ya nos la dirán directamente y que mientras tanto pues vamos a empezar a ir viendo más cosas de escuadron 42 ahora que está entrando ya en fase de pulido o sea que ya bien ya bien y lo último la última escena es la nave bandul entrando dentro de entiendo una de las naves humanas y preparándose bueno qué tal señores cómo os quedáis como os habéis quedado damas y caballeros pues con 40 minutos de vídeo yo cierro por aquí damas caballeros un abrazo a todos os quiero hablaremos más detenidamente de todo esto pero este es el vídeo de el día 2 de la citizen con con su final esperadísimo todos todos lo esperábamos y al final ha llegado este momento ha llegado este momento que entra en fase de pulido todavía ojo no va a salir mañana no va a salir el mes que viene y probablemente ni siquiera salga el año que viene eso es que eso va a ser así y lo sabemos pero por lo menos se ve luz al final del túnel chicos os quiero abrazos nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.